Sinceramente, me he estado pensando bastante el tema de hacer o no este vídeo, pero oye, es una oportunidad increíble de dar a demostrar que un personaje del cual no se espera absolutamente nada, porque a día de hoy, ¿quién narices pensaba que íbamos a utilizar este personaje? Podía ser interesante. Así que, vamos allá, hoy os traigo un videíto en una guía, en el cual, pues bueno, vamos a intentar pasarnos el Final Boss Ariel en su dificultad de desafío. Una dificultad que, sinceramente, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? No os recomiendo absolutamente nada, que os comáis mucho la cabeza. De verdad, o sea, lo que es como tal el modo de desafío es un poco injusto. Sinceramente, no lo he intentado de ninguna otra forma. Esto también os lo tengo que dar a conocer, porque yo lo he probado de si con algún equipo normal o con algún equipo de sustain o algo por el estilo, te lo puedes pasar en más o menos turnos, porque realmente lo único interesante de pasarte el modo desafío, más allá del diamante que vas a poder conseguir, es simple y llanamente que puedes conseguir tanto la skin como la carta, que esto es algo que no me ha terminado de convencer. Vale, sí, es una forma de recompensar a los jugadores que son capaces de pasarse el evento al completo, que son capaces de pasarse todas las dificultades. Pero, uff, no me ha terminado de gustar. ¿Qué queréis que os diga? Los equipos que se están utilizando en este Final Boss los podéis ver, como siempre, en la propia interfaz del evento. Y es que si os veis aquí a clasificación, clasificación, perdón, podéis ver cuáles son los equipos que se están utilizando para hacer puntos, que son los que estáis viendo por aquí, y están rondando, pues bueno, lo que estáis viendo. 5.800, 5.600, y en el caso del maldito loco este, pues estaría llegando a los 6.100 de la guild Vergadores, ¿eh? Como siempre, ¿no? Unos buenos... Me encanta el nombre de esa guild, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, más gente de guilds españolas, como Valhalla, como estáis viendo por aquí. Pero bueno, un poquito más a la derecha, podríais ver los equipos que se están utilizando en cada una de las dificultades. Como estáis viendo por aquí, yo tengo ciertas carencias. ¿Qué queréis que os diga? No tengo a la Eliluz, es lo que hay, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Si no la tengo, no puedo utilizar ese equipo. Con lo cual, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues nos hemos tenido que adaptar un poquito. Nos hemos tenido que adaptar bastante. De hecho, he tenido que hacer alguna reliquia, he tenido que subir alguna skin, he tenido que subir un personaje que, sinceramente, no me esperaba para nada. Tener que subir a día de hoy, que es nada más y nada menos que Kingalitas. Y de hecho, lo estáis viendo por aquí. Esta es la puntuación que me he hecho yo, 3.400 puntos. Ahí se va a quedar, os lo digo desde ya. O sea, me da totalmente igual el hecho de estar en un ranking más alto o más bajo. Yo lo que quiero son los diamantes. Y con estar en el 50% es más que suficiente. Y hoy os voy a traer este equipito porque, a pesar de que es un equipo bastante pay to win, y os lo voy a decir así, muy entre comillas, porque, entre comillas, supongo que es pay to win. No dejamos de utilizar una unidad que hacía mucho, 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 que yo pensaba que no iba a utilizar para absolutamente nada. Que es nada más y nada menos que, como os mencionaba, Kingalitas. ¿Por qué? Por las mecánicas del boss. Si es que las mecánicas del boss hacen que durante su turno tenga cap, durante su turno, no, durante nuestro turno, el enemigo tenga cap de damage. Es decir, no le vamos a poder hacer más del 20% de subida máxima con un ataque. Entonces, pues obviamente esto va a ralentizar muchísimo el farmeo. Pero, pero, ¿qué pasa con King? Que tiene esta mecánica tan interesante, que ya sabéis absolutamente todos, que es que con la ultimate deja ese dot que actúa en el turno del rival. Así que, esa combinación y teniendo a King 6 de 6, hace que el abismo one shotee al boss Sariel en nada más y nada menos que 3 turnos. No necesitas nada más. Es súper interesante, sí que es cierto que vamos a necesitar un poquito de RNG y de según qué cositas. Y vamos a turbobufar al King. Lo vamos a poner hasta arriba. Y de nuevo, me estaba pensando muy seriamente si subiros esta guía, si subiros este vídeo. Pero no lo voy a orientar como una guía, sino simplemente un vídeo en el cual vamos a ver el potencial de un personaje que hace muchísimo que no se utiliza para gran mayoría del contenido. Así que, vamos al lío. El King lo tengo así. Ataque de daño crítico, porque vamos a necesitar que hagan los críticos para hacer el máximo daño posible y así. Pues bueno, todo lo demás. Y luego, las otras dos unidades que vamos a llevar al equipo son Gowther, Gowther Fest. Gowther Fest, que con su reliquia va a bufarnos bastante fuerte, aumenta un 25% las estadísticas ofensivas de los aliados durante dos turnos. Lo cual está muy bien cuando el medidor de movimiento definitivo de este personaje se llena. Lo cual está súper súper bien, porque nos va a faltar probabilidad de crítico, nos va a faltar ataque, nos va a faltar daño crítico. Y esto nos lo va a solucionar un poquito. En muchas ocasiones, bueno, en muchas. En la mayoría de las ocasiones salta el crítico, en algunas no. Pero esto va a hacer que no ocurra de esa manera. Y luego tendríamos a Arturo, para también ayudarnos un poquito con su pasivo, un 35% el daño que fijen los aliados. Y reduce un 35% el daño si todos los aliados están con vida. Unos muy buenos personajes. No tengo la reliquia del Arturo, sí que me tuve que hacer la reliquia del Gowther. Que en algún momento lo acabo utilizando, así que ni tan mal. Y finalmente, Merlin, de cuarto. ¿Para qué? Para ese maravilloso orde de ulti. Así que sin más, vamos al lío. Como os menciono, no es una guía esto. Esto no es una guía. No se puede considerar a esto una guía, porque yo creo que no. Lo he intentado con varios equipitos. Lo he intentado con un equipo que te recomendaban con Eastin, para intentar abufar al Gowther. Al Gowther, perdón, al King. Pero no me salía. Y al final, con este equipo he tenido, yo que sé, un winrate, por así decir, en el evento del 80%. La mayoría de las veces me lo paso. Hay algunas otras que no, pero bueno. El funcionamiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esa pasiva que os estoy mencionando. Porque el resto de mecánicas de Sariel las vamos a ignorar. Sí que es importante que el Arturo esté bien cubierto, porque le va a hacer focus el boss y nos va a atacar una unidad de turno. Y esto obviamente es peligroso. Si el Arturo se muere, huipeamos. Así que el Arturo tiene que estar bastante, bastante cuidadillo. Y nada más. No hay mucho más que mencionar. Vamos al lío y os enseño cómo pasaros este evento con King Galita 6 de 6. Podéis hacerlo exactamente igual con Rimuru 6 de 6, si es que lo tenéis. Yo no tengo 5 de 6, lo iba a probar, pero honestamente no lo voy a subir. De momento no lo voy a subir. No, pero ¿qué haces? Sí, súbete a Rimuru, si es un personaje increíble. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. De verdad, no lo voy a hacer. Pero bueno, como os mencionaba, una de las pequeñas carencias que tiene este boss es que no puedes... Mira, perfecto. No puedes pasarte... Perdón, no puedes conseguir todas las recompensas de las gordas, de las medallas doradas, si no te pasas esta dificultad. Ahora os explicaré por qué, vaya. Pero bueno, vamos a pasar dos elementos sin ningún tipo de problema, vamos para allá, vamos para allá. Tiramos las dos cartitas, importante sacar la ulti de King en el turno 1 y también mover o tirar una carta de Gouzer. Esto es bastante, pero que bastante importante. ¿Por qué? Vamos cargando la pasiva de Gouzer, intentar tirar las cartas y porque necesitamos llenar los orbes de ultis de Gouzer para poder activar la pasiva de su reliquia. Sin la pasiva de su reliquia, en la mayoría de las veces vamos a acabar huipeando. Por desgracia aquí no hemos robado otra carta de Gouzer que sería el mejor de los escenarios, sería realmente increíble. Y aquí nos está tirando alguna que otra carta dorada, no creo que huipeemos, pero bueno, como veis es relativamente peligroso. Ese Arturo, si estuviese al 90, pues tendríamos menos problemas, pero bueno. Movemos carta, estamos obligados, si hubiésemos robado otra carta de Gouzer sería mucho mejor, porque gracias a ello tendríamos otro 2% de estadísticas ofensivas. Estaría muy, pero que muy bien. Tiramos la carta, movemos la carta de Gouzer, tiramos la carta de Gouzer, desbloquearemos la pasiva de su reliquia, 25% de estadísticas ofensivas. Y tiramos la ulti de King y se acabó, se acabó. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y dependemos de una única cosa, crítico. Háltalo crítico, ya está, se acabó el evento. No tenemos que jugar. Podéis soltar vuestros móviles, podéis soltarlo todo, podéis dejarlo en auto, no hace falta absolutamente nada más. Y así es como he farmeado ya toda la tienda del Final Boss. Y es que, como veis, sigue haciendo efecto el abismo. Le tiramos un par de cartas de áreas, que no es necesario ni muchísimo menos. Pegamos un poquito por aquí, otro poquito por allá. Y se acabó. Ya está. Se acabó el evento. Y es que, en realidad, es sencillo, obviamente, si tienes un King Galitas, 6 de 6 y un Gouzer Fest para bufarlo. Y es que ya está. Hemos bufado a más no poder a nuestro querido King Galitas, que yo hasta el momento, pues insisto, yo no le había dado ningún tipo de uso. Y aquí está. Ya lo hemos visto un poquito en acción. Bueno, el meta del King Galitas, que duró muy, pero muy poquito. Y eso es algo que me pone bastante triste, porque me gustaba mucho la estrategia de bufar y demás. No sé, me molaba una auténtica barbaridad. Pero bueno, por desgracia, pues el juego evoluciona. Ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, por desgracia no. El juego evoluciona, eso es bueno. Como os mencionaba. El problema del modo desafío es que tienes que hacerlo sí o sí, si quieres todas las recompensas. ¿Por qué? Bueno, todas las recompensas, sobre todo las exclusivas del evento. Una es la skin y otra es la carta. ¿Por qué necesitas pasarte el modo desafío? Por esto que estás viendo por aquí. Tú puedes comprar medallas doradas, pero puedes comprar nada más y nada menos que únicamente 100 medallas doradas. Como estáis viendo por aquí, la carta cuesta 100 y la skin cuesta 60. Si quieres las dos cosas exclusivas como tal del evento, que serían las que cuestan medallas doradas, obviamente, que sería la skin de pecho y también la carta, necesitas 160 monedas. Si solo te haces la dificultad de infierno, el único drop que vas a conseguir son medallas de las de plata. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún momento vas a poder conseguir de las de oro, que solo se consigue en el modo desafío. Y solo vas a poder tener acceso a, insisto, una de esas dos recompensas. Que, bajo mi punto de vista, por mucho que la carta pueda ser interesante en un futuro, mi recomendación es que pilléis la skin porque está guapísima. Ya está. Esto siempre ha funcionado así. Tienes que poner al personaje guapo independientemente de las estadísticas que le den. O sea, quiero decir, si no, es que con esto va a ser un 3% más poderoso. Da igual, es más feo, no lo quiero. Quiero que esté guapo. O sea, el personaje tiene que estar guapo. Y así es salir, porque la verdad es que esta skin es una auténtica preciosidad. Como veis, ya lo he terminado de farmear, ya tengo toda la skin. O sea, ya tengo, sí, ya tengo toda la skin porque la última parte, que son los guantes, si no recuerdo mal. No, que es el pelo. Te lo dan por ranking. Y luego todo lo que me queda por aquí de farmear, muy seguramente no os voy a mentir. No sé si lo terminaré. Sí que voy a terminar con esto, que es interesante. Esto sí que lo quiero farmear y realmente no cuesta tanto. Así que, pues bueno, los iré pillando, que no cuesta absolutamente nada. Por hacerme un par de runs al día, que no es nada realmente molesto. Así que, hasta aquí la guía de hoy, ¿vale? Es que insisto, no lo quiero ni considerar guía porque no me parece justo. No me parece justo considerar a esto guía, teniendo en cuenta que no he aportado gran cosa. Es lo que hay. O sea, es súper sencillo pasárselo así, pero no todo el mundo va a tener a King Galita 6 de 6. Si no tenéis a King Galita 6 de 6, podéis probar con el Rimuru, si es que lo tenéis también Chetaiyo. Y si no tenéis a ninguno de esos dos, tengo entendido que Kyusak, que esto es algo que yo no he comprobado porque es un personaje que no he utilizado desde que lo saqué, pero tengo entendido que Kyusak también es un personaje que tiene la pasiva esta de... ¿Cómo va a salir? La pasiva no, la Ultimate tiene ese efecto, ¿no? Pues no, no lo tiene. Me lo he inventado. Sin más. Por algún motivo he visto que con Kyusak también funciona. Por si lo queréis probar. Pero bueno. Los equipos los tenéis, seguramente tengáis un montón de guías más por YouTube que os puedan ayudar. Esto no es una guía para hacer puntos, sino un pequeño showcase del pequeño y querido por todos King Galitas. Me despido por aquí. Voy a seguir farmeando, que aún no he hecho absolutamente nada más. Y tengo que grabarme un par de videitos. De hecho, bastante interesante esta actualización. Bastantes cositas que hacer. Que si el evento de los Disasters que está bastante decente. El tema de conseguir el set de cartas para bufar a los Disasters. Y todo lo demás que... No sé si os contaré en otro vídeo, la verdad. Pero bueno. Que toca farmear. Nada más. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Gracias por ver el video.